Y desde Cayenne, Ecuador, aquí estoy otra vez, Cristina Aguapanta, pa' que sepa. Tú llorarás por mí, cuando te encuentres muy solo, Recordando los momentos, que te hice feliz un día, Te fuiste de mí sin razón, dejándome sola y triste, Yo no sé cuál fue mi error, si lo que hice es quererte, No encontrarás a alguien, quien te quiera así como yo, Si por placer tal vez, eso no es amor en mi vida, No encontrarás a alguien, quien te ama así como yo, Yo a ti te di mi amor, y tú me pagaste con traición, Y cómo gozan, Víctor Pavón, y Angélica Morella, en Ecuador, Y en Lima, Perú, Saavedra Eventos, Tú llorarás por mí, cuando te encuentres muy solo, Cuando te encuentres muy solo, recordando los momentos, que te hice feliz un día, Te fuiste de mí sin razón, dejándome sola y triste, Yo no sé cuál fue mi error, si lo que hice es quererte, No encontrarás a alguien, quien te quiera así como yo, Si por placer tal vez, eso no es amor en mi vida, No encontrarás a alguien, quien te ama así como yo, Yo a ti te di mi amor, y tú me pagaste con traición, No encontrarás a alguien, quien te ama así como yo, No encontrarás a alguien, quien te ama así como yo, Yo a ti te di mi amor, y tú me pagaste con traición, No encontrarás a alguien, quien te ama así como yo, No encontrarás a alguien, quien te ama así como yo,